Muy bien por la invitación, gracias ambulante, gracias hoy por estar en esta mesa juntos y sí, con este documental que es muy estimulante para la reflexión, muy estimulante para el pensamiento y que efectivamente toca ejes centrales del debate de las democracias hoy por hoy en el mundo. Y en medio efectivamente de una circunstancia que me embarga a mí y a un grupo de periodistas que a lo largo de seis años hemos estado trabajando una emisión natutina de noticias, pues esto con mayor razón nos reivindica, con mayor razón ratifica, mejor que reivindica, ratifica nuestro impulso, nuestra decisión de dar una batalla precisamente por el derecho de las audiencias y por nuestro derecho de periodistas y de ciudadanos a la libertad de expresión, a la libertad de información y todo lo que involucra precisamente el resultado de este manotrazo autoritario que ha sacado del aire a este grupo de periodistas y que nos ha tenido fuera de circulación en la radio después de haber construido una presencia importante a nivel nacional precisamente con nuestro trabajo cotidiano. Estamos decididos precisamente a dar esta batalla en los ámbitos en donde hay que darla. Uno de ellos tiene que ver con el ámbito de la justicia, tal como lo dice Javier. Hemos llegado al punto de un juicio de amparo que ha sido admitido. Hemos llegado al punto de plantear que la empresa concesionaria acorde a la nueva ley de amparo es una autoridad que al aniquilar o pretender aniquilar a un grupo de periodistas de esta manera, está incumpliendo con sus deberes, los deberes que le concesiona el Estado precisamente en su condición de empresa de radio difusión concesionada. Hoy en este debate se abren precisamente estas nuevas rutas jurídicas, se abren desde luego estos debates respecto a la nueva ley de amparo, a esta situación que hoy coloca el debate respecto a hasta dónde es empresa y hasta dónde autoridad, una empresa concesionada que afecta gravemente los derechos fundamentales de información, de expresión y de las audiencias. En el momento en que incumple gravemente estas tareas que le son encomendadas en calidad de concesionarios, se convierten en autoridad. Esto es el eje principal de un recurso de amparo que hoy ha sido admitido y que se encuentra con una suspensión definitiva y que ya acaban de dar toda la maquinaria judicial para tratar de impedir que esto prospere, porque desde luego si ganamos el amparo, como espero que lo hagamos, se convertirá en un precedente muy importante y contribuirá a algo que es muy relevante y que de muchas maneras también está en este documental la relación de los periodistas con las audiencias, la relación de los periodistas con las empresas de comunicación y cuáles son los caminos para ejercer de adeveras las libertades, para ejercer éticamente las libertades, para ejercer de una manera democrática y moderna la libertad de expresión y las libertades en general. Este caso, precisamente en esta ecuación, gobierno, empresas, Estado, audiencias, periodistas. Este es un caso que, permítanme estos momentos para referirme, ya que me da pie Javier precisamente para ello, está cruzando por un momento de definiciones muy importantes. Si el juicio o este juicio, que es un juicio novedoso porque hay un nuevo marco jurídico y un paradigma nuevo en materia de derechos humanos y de ley de amparo y otras disposiciones jurídicas, si un juicio con estas características prospera, habremos contribuido a repensar y a establecer precedentes de una relación moderna y más apropiada entre periodistas, empresas de comunicación y sociedad. Y, como hemos dicho, no nos queda duda de que esta es una batalla precisamente por eso, por libertades y por ejercer precisamente eso en favor de las audiencias. Que quede claro y subrayado que el motivo y razón fundamental de la existencia de los periodistas son las audiencias. Independientemente de participar dentro de las empresas, lo que da razón de ser de la tarea periodística es precisamente el derecho a saber de las audiencias. Y aquí cruza, me paso al tema del documental, precisamente esto que uno entiende como el gran impulso de este joven pues especialista en sistemas de informática, este colaborador de una contratista de la CIA, de Bush Allen & Hamilton, que tiene una especie de arranque de conciencia, que tiene una situación que los lleva a tomar una decisión de esta índole y de esta naturaleza, rompiendo toda su zona entre de confort y de definición personal para dar un paso que puede ser un paso entre heroico y suicida. Y este joven Edward Snowden, que muy probablemente tiene un filo de inspiración a raíz del antecedente inmediato que es Wikileaks, a raíz de esta otra figura poderosísima, con el mismo espíritu a favor de la información, que es Julian Assange, y desde luego el soldado May, que finalmente es el otro joven, o el primer joven, que aparece en escena y que decide entregar el cúmulo de información que toma de ese banco inmenso de información que parece perfecto, pero no lo es, porque una pequeña fisura del gran sistema hace posible que la revelación surja. Así como el soldado le entrega a Julian Assange este inmenso cúmulo que aún no logramos ni digerir ni conocer a plenitud, porque es inmenso, pero que ha dado grandes noticias a nivel planetario, es algo similar a lo que el tiempo después decide hacer el joven Edward Snowden. Edward Snowden, a diferencia de lo que Wikileaks significa, lo que nos revela es esta inmensa, casi infernal maquinaria, de espionaje masivo, planetario, indiscriminado y selectivo a la vez. Y este Big Brother de Adveres que finalmente nos lleva a todas estas discusiones, al tema de la privacidad, al tema del derecho a la información, al tema de las revelaciones de conciencia, al tema de qué hace la sociedad con este paquete, al tema de dónde quedan las propias autoridades que quedan exhibidas en este gran aparato de espionaje que finalmente no respetan a nadie. Decía eso hace un momento respecto a seguridad, a menos libertades por más seguridad, pues ni siquiera acaba cumpliéndose con la ecuación, porque ese es el discurso que no se sostiene cuando vemos lo que van encontrando en estas revelaciones. La ecuación menos libertades por más seguridad, pues resulta que es un discurso, porque lo que vemos es que de la información obtenida hay varias cosas, y no necesariamente lo que se obtiene todo el tiempo es para combatir acciones de terrorismo o para dotar de seguridad a la población. Las informaciones obtenidas, ahora se sabe, también están relacionadas con secretos industriales, con asuntos relacionados con el petróleo, con cuestiones que tienen que ver con competencia económica y con otros asuntillos que lejos están del terrorismo, que es la gran justificación para tener este ojo gigante frente o mirando a la humanidad. Y por pinceladas también vamos viendo lo que va pasando con los actores políticos de los que ahora sabemos fueron espiadas sus comunicaciones. Y es fascinante ver cómo reaccionan unos y los otros. Y aquí, para dejarlo aquí, en la revisión del documental, basta recordar cómo reaccionó Angela Merkel cuando se supo que había sido espiado su teléfono y que hubo ahí un escándalo de cómo es posible que ocurren tales cosas. O bien, más para acá, en el continente americano, ¿qué sucedió con Dilma Rousseff, que anda por aquí en estas horas por México? El contraste, o el alto contraste, entre la reacción de una mandataria brasileña que desde luego indignada, pues plantó cara al presidente Obama en una cumbre internacional para reclamar por lo menos en el discurso de cómo era posible que había sido espiada. Y lo que fue esta... ¿Tibia? ¿Qué palabra dos escalones abajo de tibia me dices? Pusilánime. Bueno, ¿qué reacción del presidente mexicano ante una misma circunstancia? Y uno se imagina que habrán escuchado de unos y de otros como para tener una reacción u otra frente a este acto inclusivo en las comunicaciones. Pues es sugerente, finalmente, lo que puede representar efectivamente un tipo de reacción como el brasileño que incluso plantearon, no con mucha fortuna, porque tampoco está fácil, tener una especie de internet a la brasileña y tener una protección a nivel estatal o nacional de esta situación. Digamos que por lo menos hubo sangre en las venas, por lo menos hubo una reacción frente a este gigante que es capaz de tomar por sí y para sí el espionaje mundial a su servicio. Son algunos de los elementos que este documental nos llevan a pensar y a reflexionar precisamente de lo que representa esta acción que también nos retrata algo que es igualmente fascinante. Como es fascinante observar a los personajes de poder reaccionar frente a circunstancias inesperadas, como esta, como es fascinante observar al individuo y su conciencia. Este proceso de este joven esnoven que puede ser que quiso con un efecto imitativo también adquirir el pana pública, pero sería regatearle también a un individuo que está dando un paso fundamental. Independientemente de que quisiera o no hacerse famoso, evidentemente aquí hay algo muy importante, un impulso muy importante, un joven articulado que explica las razones por las cuales decide hacer lo que hace. Y lo enuncia, como se vio aquí en la pantalla, de manera muy sencilla, planteando que lo que él está haciendo lo hace porque cree que ayudará de una u otra manera al bienestar de los demás. En alguna medida se comprende esta idea y este concepto a partir de tener información y de saber qué pasa. Y de esa manera tener una circunstancia más empatada con una vida democrática, con una vida más pareja entre los ciudadanos y el exhibir al gran poderoso que fue capaz de construir este andamiaje de espionaje internacional, pues es una manera de empatar, no empatar, porque nunca se empata, pero de darle algún tanto a la propia sociedad a partir de saber qué ocurre. Y se activan también los mecanismos democráticos de una estructura democrática como la estadounidense, en donde aparece la Suprema Corte de Justicia, en donde aparecen los funcionarios que tienen que ir a rendir cuentas antes, durante y después. Aparece ahí también lo que significa precisamente la necesaria rendición de cuentas de un jefe de Estado del país más poderoso de la Tierra como Obama, que tiene que salir a dar una suerte de explicaciones que si bien no convencen a nadie, está obligado a dar. Y también es una manera de retratar qué puede suceder cuando se hace la revelación, cuando la gente sabe que algo ocurre que afecta a sus vidas cotidianas. Imaginar que todo el tiempo, a cualquier hora, en cualquier dispositivo, puede estar alguien escuchando, puede estar alguien sabiendo en esta acumulación masiva que de pronto debe atragantar al propio ente devorador de información. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Para qué se quiere este volumen inmenso? ¿Qué tipo de maquinaria y de sistema se puede tener para digerir todo ese volumen inmenso de información? Bueno, esa es otra de las partes que desde luego no alcanzamos a entender y a tomarle dimensión porque debe haber dentro del aparato y dentro de este sistema mecanismos precisamente para saber qué hacer con todo eso que se escucha, con todo eso que se capta y con toda esa información. Y me quedo para cerrar mi comentario agradeciendo la invitación con esta cuestión que tanto Javier como Sue plantean sobre qué hacer para incentivar que la gente denuncie, qué hacer para manejar de la manera más apropiada la propia información que se pueda obtener de diferentes maneras ahora que estamos en tiempos electorales en donde el espionaje pues parece que está a la orden del día parece que es un bueno, parece es evidente que se ha convertido en una herramienta electoral espiar a diferentes personajes y habiendo materia y habiendo materia los periodistas evidentemente entramos en este dilema de difundir o no difundir información a partir de este otro dilema de que se espía de manera ilegal y el periodista tiene que aquilatar y evaluar si el contenido del espionaje tiene interés público y si lo que contiene esa información obtenida de manera ilegal debe ser o no transmitida a la población y ahí empiezan los dilemas ético-periodísticos que también son parte de este debate y de lo que en este documental se nos ofrece Snowden como lo hizo Julian Assange y lo hace Julian Assange en Wikileaks ambos personajes en un primer momento mucho más Assange que Snowden tuvieron primero el impulso bueno creo que Snowden lo tiene y perdón Assange lo tiene y Snowden ya lo trae resuelto ¿qué es? ¿qué hago con todo esto? si ustedes se acuerdan cuando Assange y Wikileaks dicen ¿qué creen? tenemos aquí un montón de cosas y se las aventaron al mundo sin anestesia sin clasificar y el que quiera agarrar lo que quiera y se convirtió que hay una indigestión y ahí es en donde aparece el tema de los periodistas cuando Assange dice esto no esto no está teniendo el efecto necesario de informar porque un volumen inmenso indiscriminado no jerarquizado no procesado no hecho noticia pues es un monstruo que a ver quién agarra un pedazo es ahí donde entra esta dualidad entre periodistas profesionales una sociedad ávida de conocer y el que tiene el banco de información y si se acuerdan en la segunda fase de Wikileaks lo que hace es seleccionar a un conjunto de periódicos internacionales de prestigio en donde dice bueno voy a pasarle segmentadamente la realidad que es inabarcable se puede medio ir comiendo de a pedacitos y así es la información y así son las noticias y Assange lo que hace es finalmente decirle a estos periódicos de presencia internacional pues te voy pasando informaciones y los periodistas revisan la información la evalúan la quilatan la contrastan la ratifican la confirman etcétera y la hacen noticia y entonces el mundo empieza a digerir esa información y entonces el mundo empieza a entender qué significan esos miles o millones de cables enviados de las embajadas de los consulados de las representaciones de Estados Unidos en el mundo dirigidas al departamento de Estado pues que ya seleccionadas ya identificadas nos hicieron conocer cosas importantes por ejemplo estas delicias que se conocieron en México de esos pequeños cables de lo que pensaba por ejemplo Carlos Pascual el embajador de Estados Unidos en México que decía unas barbaridades no es que le faltaba razón pero es pues curioso hermoso interesante saber lo que piensan de adeveras los representantes estadounidenses de los diferentes países y de sus gobiernos y del ejército y de los presidentes y demás cuestiones se les ven los chones en pocas palabras y eso es un poco lo que nos ofrece precisamente este tipo de revelaciones ya Snowden ya encuentra necesario ir directo a gente profesional como Greenwald o como Laura Poitras esta documentalista que hace este trabajo y que es la gran conexión entre Greenwald y el propio Snowden y el de entrada dice se los doy a los que hacen noticias y hay una gran tarea precisamente de revisión de evaluación de que hace el periodista con esto y como se va cumpliendo como lo es el periodista como va haciendo su tarea de transmisor de estas informaciones de ayuda para interpretar y para presentar lo más relevante de estas grandes revelaciones me quedo con esta última parte de lo que planteaba Javier y Zoe sobre favorecer que gente que tiene información que puede estar dentro del propio parácter burocrático y que en esa tarea conoce una y mil cosas y que desde luego bajo su condición de colaborador de una estructura burocrática es difícil o imposible pues decir oigan que creen que yo sé que el jefe de esta oficina se está robando la lana por decir alguna cosa que casi no pasa pero por por imaginar un escenario una cosa hipotética bueno ¿qué hacemos con esta posibilidad? ya decía Sol que hubo una sugerencia de Naciones Unidas que prácticamente no fue ni considerada mucho o no fue considerada precisamente para hablar de este tipo de figuras que a nivel internacional cada vez se van asentando más porque de lo que se trata es de saber cuando necesarios llegamos a la cena esa voz me asustó muchísimo estoy muy sensible últimamente me despido diciendo que nosotros como periodistas ahora que estamos atravesando esta censura esta grave censura que nos ha sacado del aire uno de los ingredientes que detonó esta escalada artificial que finalmente nos tiene fuera del aire tuvo que ver con Mexicolix que lo agarraron de pretexto francamente porque había ahí una circunstancia pero es interesante por ejemplo esta figura de Mexicolix que es la posibilidad de que periodistas podamos tener esta plataforma que desde luego es sólo una plataforma sólo es decir es una plataforma para recibir información de manera anónima pues está llegando a México en esta claro nos cortaron la inspiración porque íbamos muy encargados porque teníamos varias cosas o tenemos varias cosas empiladas en la fe de investigaciones periodísticas y esta herramienta del Mexicolix por ejemplo es una posibilidad muy interesante de que un ciudadano o ciudadana que sepa algo y que encuentre que hay interés público en ese algo tenga un canal seguro para decir yo lo entrego de manera encriptada y cuando llegue a los periodistas no sabrán ni los periodistas quien lo entregó será tarea de los periodistas revisar esos documentos ratificar confirmar valorar etcétera para ver si ahí hay materia periodística y de interés general pero es un pequeño gran paso para alentar esta idea de que la información es un bien de todos la información es un ingrediente fundamental de las democracias la información el derecho a la información es algo irrenunciable y a nadie nos lo van a regalar ya se ve y sobre todo en tiempos como estos es una batalla que hay que dar cotidianamente los periodistas y los ciudadanos y las ciudadanas yo agradezco que este tipo de debate nos permitan hablar de este tema y a subrayar la importancia que tiene para que una sociedad sea de alguna manera democrática la información la opinión la pluralidad el ejercicio libre de las ideas y que cuando hay manotazos autoritarios y que cuando por razones diversas se pretenda frenar interrumpir dificultar la tarea periodística los ciudadanos y las ciudadanas deben tomarlo como un agravio de la propia sociedad y nosotros somos un caso en donde los periodistas estamos vivos corridos pero vivos hay casos en donde los periodistas son asesinados y este es un país donde por informar por revelar por señalar por intentar reproducir informaciones relevantes para la sociedad los periodistas pueden ser hostigados censurados perseguidos asesinados este país que somos tiene en este tema un enorme pendiente la impunidad que impera en muchos lados aquí no es la excepción así que yo me despido agradeciendo nuevamente diciendo que estas batallas son fundamentales y no son las batallas de los periodistas sino es la batalla por la libertad de expresión por la democracia y por lo que como sociedad tenemos tenemos derecho y merecemos así que esta discusión esta mesa nos ayuda precisamente a sorrayar a ratificar a confirmar que si no estamos en esa frecuencia este pues nada más autoritario como yo digo que se expresa de diferentes maneras se va a acelerar más porque la única manera real de poder frenar lo que claramente viene de regreso y estar en esto que ya parece que es una batalla ya no para ganar más espacios democráticos sino para no perder los que ya habíamos ganado la información la tarea periodística el ojo crítico el debate de la sociedad es un conjunto de ingredientes irrenunciables y básicos y fundamentales para una democracia gracias por invitarme y felicidades por la permisión gracias aplausos Gracias.